Willy, 303.000 puestos de trabajo en marzo y el desempleo cayó al 3,8% en una economía que está pujante, con vigor. Tal vez tratando de apuntar a un Biden que viene de capa caída en todas las encuestas abajo de Trump, ¿no? Sí, claramente en un año electoral con expectativa en lo financiero de que en el segundo semestre comience la Reserva Federal, por lo menos a la expectativa del mercado, a bajar las tasas de interés. Pero la Argentina realmente tuvo una jornada a todo vapor en lo financiero, pese a que la región no lo acompañó porque todos los papeles o todas las bolsas y los bonos de América Latina no operaron en sintonía con Argentina. Argentina te diría que fue lo mejor por lejos de los emergentes. Y como siempre ponemos el cuadrito resumen con todas las principales variables del dólar, que ahí tenemos ya dos opciones del dólar, el dólar libre 9.85 sub 1000 y el dólar MEP también sub 1000 para 998. ¿Quién se hubiera imaginado esto en enero que iba a ocurrir, Paulino? Pero mirá, ocurrió a diarriesgo país que, consignémoslo, que en octubre estaba a niveles de 2.500, en medio de la incertidumbre electoral, etcétera, etcétera, ya lo tenés a 1.300. Recordemos, como siempre consignamos nosotros aquí, la expectativa que si todo sigue bien, se dan las conexiones y el equilibrio fiscal llega para fin de año, etcétera, etcétera, ese numerito puede estar en niveles de 8.50 para fin de año. Es decir que todavía Argentina, mirá lo mal que estaba, que todavía tiene margen para crecer. Para que los bonos sigan subiendo. Y para que los bonos sigan subiendo. De hecho, los bonos hoy, Paulino, rinden una enormidad todavía. Pese a que ganaron 50% en el año, rinden cerca de 20% anual en dólares. Es una tasa altísima. Y ahí te das cuenta que Argentina... No hay casi inversión que te den dólares un 20%. No, no hay nada, es un desastre. Entonces, por eso, en una situación, yo te diría, menos dramática, si querés, más normal, Argentina rindiendo 12% o 11% en dólares para fin de año, te implica también una suba adicional y un riesgo a esos niveles que estamos viendo. Hay un par de gráficos que te quiero mostrar que si querés... Sí, señor. Que ya lo tenemos al profe Juan Carlos de Pablo y lo sumamos después. Te lo muestro rapidito, que nos lo aporta un gran trader que es Esteban del Monte. Hoy cumpleaños y lo saludamos. Un abrazo, Esteban. Y las proyecciones del Banco of America. Vemos en la tercera línea Argentina y pronostica para el 2024 caída del PBI de 4%, suba para el 2025 de 3% del PBI. Inflación para el 2024 pronostica el BOFA, 278, 140 para el año que viene. Es decir, que mantiene... Es uno de los más pesimistas, te diría, para el 2024 y 2025. Para mí, si querés, va a estar bastante por abajo de estas expectativas de inflación que marca esta entidad norteamericana. Es uno de los bancos más importantes. Es uno de los bancos, pero totalmente en la vereda, si querés, no te iré a opuesta, pero está fuera de sintonía con lo que decía el Morgan días atrás. ¿Te acordás que pronosticaba? Para el año que viene, 40 de inflación. Contra 140 que habla este banco, que es el BOFA. Exactamente. Por eso, la verdad, es difícil pronosticar en la Argentina, obviamente. No le vamos a pedir a Juan Carlos de Pablo que opine de pronóstico, porque él no hace pronósticos. Exactamente. Ya lo ha dicho hasta el hartazgo. Pero sí le vamos a preguntar en dónde está la economía. En todo caso, en qué momento está la economía argentina. Juan Carlos, es un enorme placer detenerlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Querido, como le expliqué a tu productor, y cuarto me tengo que rajar, así que tengo cinco minutos. Por favor, hace una pregunta específica. La pregunta específica es, ¿la economía argentina sale en B corta o la economía argentina todavía tiene muchos enigmas para resolver y en ese sentido depende de leyes y, por tanto, de la política? No estoy seguro si depende de leyes o no. La respuesta lo sabe Dios. La historia dice que sale como B corta. Es la historia. De repente puede ser diferente. Pero hoy, si yo soy un empresario, tomo decisiones más cerca a la B corta que es de la L. Todos los pródicos pesimistas de largo plazo, en la humanidad, en la Argentina, se equivocaron. ¿La inflación de un dígito en abril es razonable pensarla? Dios sabe. Pero te digo algo. Por favor, no hagan el cálculo sobre el promedio nacional. Trabajá con GBA, que fue 15%. Todas las estimaciones privadas que yo estoy viendo están por debajo del 15%. El promedio nacional, tengo graves problemas metodológicos con eso, punto. Fue 15%. La inflación es 25, 20, 15. Y ahora, digamos así, quiero ver. Si llegara, ponle que en marzo da 13 y en abril diría 15, no es para cortarse las venas. Son los modelos, vos tenés caídas sistemáticas, no es para matarse, digamos, ni cosa por el estilo. ¿La inflación en dólares te preocupa en estos primeros meses? Inflación en dólares es una mala manifestación. Lo que está ocurriendo es que, habiéndose vuelto a Argentina medianamente creíble, lo que eran salidas de capitales fue la entrada de capitales, es lo que técnicamente denominamos una enfermedad holandesa del lado financiero. Esto genera problemas con los productores locales, el famoso costo argentino. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, es la típica dificultad que no le genera apuros a los funcionarios. Segundo, buena parte del costo argentino no depende del Estado Nacional. Si dependía de un decreto de mi ley, de repente se lo explica y saca otro decreto. Pero ¿cuánto y dónde? Esto depende. De alguna tasa que saca, pone un impuesto, un gobernador o un intendente, o Moyano cruzando de la cosa, o un juez que calcula como se le ocurre una indemnización, ahí estamos en problema. Moraleja, estamos en problema serio. La discusión, abrir la economía, cerrar la economía, no se puede discutir en términos generalizados, grandilocuentes, es una cosa específica. Esto está estudiadísimo, las situaciones internas tienen que ser eliminadas antes de abrir la economía. Pero acá estamos delante de un fenómeno más financiero, pero la cantidad es un problema real. Esto no se soluciona ni con salto evaluatorio, no tome decisiones sobre la base de que mi ley va a aflocar, porque no puede aflocar. Si afloca materia aplicada, se vuelve un pato rengoso. Juan Carlos, debería, a la luz de lo que está pasando en el mercado cambiario, ¿deberían empezar a eliminar algunas restricciones sobre el mercado cambiario? Yo tengo problemas que eliminan restricciones y tampoco soy un experto en mercado cambiario, digamos cosas parecidas. Ahora, la desesperación por sacar el cepo está más cerca de los tipos que quieren sacar guita que los que quieren traer. A mí no me van a decir que un tipo que ve un negocio para poner una fábrica de mermelada en no sé qué lugar, dice, si no sacan el cepo, no jodamos, hablemos en serio, digamos, si te das cuenta. Bueno, entonces me parece que es mucho más el cepo, el símbolo, esto, lo otro. Y la verdad, que a las discusiones puramente verbales, muchas pelotas no les doy. Cuando el presidente de la región le dice, ¿cuándo vas a sacar el cepo? Lo antes posible, no te dijo nada, ya está, punto. Ahora, vos mencionas a Powell. ¿Qué apuro tiene Powell en bajar la tasa de interés de Estados Unidos? Que además va a ser un patio, va a ser 0.20. No, ¿qué apuro tiene? Mirá si por apresurarse, la tasa del IPC de mayo de a 0.7 se corta las venas. Lo mismo le pasa a Bauxilio acá, me quiere decir, ¿qué apuro tiene? Si no haciendo, entre comillas, nada, que seguramente está haciendo muchas cosas específicas, cada vez tiene más reservas, la brecha cada vez más chica, ¿qué apuro tiene? Así es, las cosas hay que entenderlas desde los procesos de decisión. La oposición dice que las reservas que se juntaron en buena medida son fruto de la posteriación del pago de importaciones, por una cifra bastante similar a la acumulación de reservas, y el superávit fiscal, que el gobierno muestra como uno de los grandes eslabones, es más bien fruto de haber pisado pagos por caso a las energéticas por 2.000 millones de dólares, que de un superávit genuino fruto de una diferencia favorable, muy favorable entre recursos y gastos. ¿Qué decís ahí? A esa cosa le falta un dato, y es que el presidente es un peleador. Entonces, ponele que tenga razón, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cortar las venas? ¿Va a decir, no, la inflación no importa? No, va a buscar nuevos mecanismos. Entonces, la toma de decisiones tiene que basarse, tenemos un presidente cuyo rumbo está determinado. Ahora, ¿qué va a estar haciendo en los tres días? No sabemos. Argentina es un país absolutamente fluido, absolutamente fluido. Pero digo, decir, ah, no, voy a comprar dólares porque esto no es sostenible, después se equivocó. Ah, yo no estoy esperando un salto evaluatorio. Mis colegas, los que hacen tanto evaluatorio, hacen aritmética, no hacen... La economía es otra cosa. La economía usa la aritmética, la geometría, la matemática, la análisis político, la psicología, pero es otra cosa. ¿Restaurarías ganancias en este contexto? Pero el impuesto a la ganancia es un impuesto universal, hay que volver para atrás. Es una mala denominación, se tiene que llamar impuesto a los ingresos netos de los gastos requeridos para generar los ingresos. Como es un tema muy largo, le ponen una denominaria, es una pavada total. Desde que yo empecé a lograr en el 59, el impuesto a la ganancia existía, y había una deducción adicional para lo que se llamaba la cuarta categoría, que eran los asalarios en relación de dependencia. O sea, volvamos a eso y basta. Es un impuesto universal. Ahora, yo entiendo, la provincia del sur dice, uy, los patagónicos van a tener impuesto a la ganancia. Muchachos, porque ganan un huevo, dejémonos de joderlo, digo en latín, porque es un tipo fino. ¿Entendés? Porque si empezamos con eso, no, mirá, yo tengo, les digo, y con esto cerramos, yo tengo una idea impositiva que es brillante, pero por favor anótela brillante. Consiste en quintuplicar el impuesto inmobiliario de la gente que vive en la avenida Libertador del lado par. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo en el lado impar. Ahora, yo quiero que ustedes tengan presente esto, cada vez que escuchan alguna propuesta, se van a acordar de mí. Juan Carlos, como siempre, enorme placer. Hasta la próxima. Cumplimos el liberarte cuarto. Termina muy bien el día. Ahí estaba Juan Carlos.